Atención, atención, somos Unido Cubo y traemos para ti solo lo mejor en audio, iluminación y video para tu evento social, boda, 15 años, bautizo, primera comunión, divorcios y más Contamos con pantalla gigante, karaoke, rayos láser, regalamos globos en la pista Con nosotros, tu evento social será una experiencia completamente inolvidable Hacemos edición profesional de audio y video para tu comercial, tu evento social o lo que tú gustes Además, reparamos computadoras y celulares, manejamos Windows y Android Tu computadora lista en 24 horas garantizado o te devolvemos tu dinero Bóscanos en Avenida Guerrero Norte, número 63, en Apan Hidalgo O enviarnos un WhatsApp al 7757075936 Yo quiero estar contigo, vivir contigo Internet Osono y Sonido Cubo, estamos para servirte Manda WhatsApp Ya, 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 ya Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una luz ¡Gracias! ¡Gracias!